El Inicio El Inicio Doña Mariquita no metan las manos Porque si la meten y pican las manos Doña Mariquita no metan las pies Porque si la meten y pican las pies Los éxitos los llevan a ser los preferidos Así es, así es Oh no, oh no, oh no Fue, fue en una esquina Donde la encontré Desde ese momento oigo a usted Que por siempre la amaré Allá le gusta mover las caderas Con ese ritmo que me hace estremecer En 2012 Porque tú lo pediste Tú lo hiciste Contacto Norte Mami no te comas Todo el platanito Que tu hermana quiere que le des un pedacito Mami no te comas Todo el platanito Que tu hermana quiere que le des un pedacito Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve 2012, 2012 Contacto Norte Tiene lo nuevo para ti ¡Ese es la Mirla! Fuggy sin la pierna de la Chuchi, sí Hace que me muera de ganar De amar la neta que la Chuchi Chuchi tiene, sí Hace que me quiere enamorar ¿En dónde está mi morena? ¡Guau, güey! ¡Se llama, se llama, se llama la quebrada! ¡Es el contacto Norte, raza! ¡Eso! Un cachito de tu corazón Y la, la, la gente está pidiendo la cumbia El veren, ven, ven, ven El veren, ven, ven Y el que se concede Caballo loco Caballo loco Caballo loco Caballo loco ¡Papárate! ¡Papárate! Contacto Norte Está listo Y tú, lo estás a gozar Con el ambiente y el ritmo de Contacto Norte Contacto Norte Compárate! Caballo loco Caballo loco Caballo loco Cállate Síl Cállate Cállate